Hola familia, soy Jumfreak Modeling y hoy toca el maquetero. Así que empezamos. En el video de hoy vamos a montar, pintar y realizar el witering a un... German E-75AOSF, Vierfüßler Gerät 58. Como para decirlo yo. Esta maqueta está basada en dos prototipos alemanes del final de la Segunda Guerra Mundial que no llegaron a ver la luz. Este tipo de maquetas se conoce en modelismo como What If, que son maquetas que no tienen referente histórico. Lo principal que vemos de ella está basado en el prototipo FLAG PANZER V GERAL 58. Este se constituía del chasis de un PANZER V con una torreta que estaba blindada y montaba dos cañones antiaéreos de 55 milímetros. Como podemos ver para la maqueta pues han sustituido las orugas por digamos cuatro patas hidráulicas con blindaje. Y en la parte de abajo tenemos el segundo prototipo que era el FLAG PANZER IV Kugel Blitz. Este costaba de una torreta completamente cerrada que tenía una elevada protección y con un giro de 360 grados. La torreta montaba dos cañones dobles wheeling flag 103.38 de 30 milímetros. La maqueta es de la marca Model College, es a escala 1.72 y la verdad es que es la primera vez que hago algo de esta marca. Parece ser que era marca china, no trae mucha más información lo que es la caja y por lo que se ve vamos la caja está bien cerrada, no se abre. Bueno ya una vez abierta vamos a ver lo que contiene. Vamos a sacar la grapa, vamos a ponerle por aquí y vamos a echar un vistacillo a las instrucciones que como podéis apreciar pues tampoco tiene mucha historia. Viene árbol cueta, en la parte final nos trae un par de esquemas de camuflaje con las pinturas digamos con sus referencias y tal y poco más. Mira también tenemos por aquí las calcas, guay. Vamos a ir abriendo las bolsas, se ve que trae dos grabas con varias herramientas, los cables de arrastre, vale. Esta es la parte del chasis, la barcaza. Bien, el plástico parece que tiene buena pinta. Este es el arma de la parte inferior, el que comenté del prototipo, el Uber Blitz. Aquí tenemos también las partes de las patas hidráulicas, con el blindaje, la torreta, el track panzer. Y lo que veo y me gusta bastante es que no veo rechupones ninguno, además de que para hacer unos 72 tiene muy buen detalle. Así que nada, vamos al lío, al montaje. Os comento que el montaje es relativamente sencillo. Tenéis que tener mucho ojo, eso sí, en las partes móviles que no van pegadas, que en este caso son las dos torretas, la inferior y la superior, y toda la parte de las patas hidráulicas y demás. Ahí sí os digo que tenéis que tener un poquito de paciencia y cuidado porque lleva muchas partes móviles, así que os recomiendo que siempre ayudara un poquito con la cinta y siempre, ya sabéis, mirad bien las instrucciones. Por lo demás, es una maqueta agradecida, de verdad. Pinta bien, como os he dicho, no tiene nada de rechupones, mucho detalle, así que de luz. Algunas zonas sí es recomendable de que le pongáis un poquito de masilla porque si no después el encaje no es correcto del todo y os puede quedar ahí las juntas abiertas y echa un poquito para atrás, chavales. Tienes que ponerle un poquito de cariño. Y si es vuestro primer 1,72 no le tengáis miedo porque aun siendo unos manazas, ya os digo yo que las sacáis para la mitad. Poco más os puedo contar del montaje. Toca pintura y siempre la primera mano de imprimación. En este caso vamos a dársela gris, dando ligeras pasadas, sin encharcar y dejando que vaya secando. Bueno, en este tipo de maquetas, como ya sabéis, siempre es recomendable pintar las partes por separado y ya pues cuando una vez que sequen las montaremos. Una vez seca, cogeremos un tono de gris más claro y lo que vamos a hacer es aplicar luces. Nos vamos a ayudar de un trozo de papel para delimitar la zona. Vamos dándole con el aerógrafo y el papel nos va a servir, digamos, de máscara moda. Me he decantado por este esquema de camuflaje invernal. Es uno de los dos que traía en las instrucciones. La verdad es que me apetecía hacer algo así. Ahora que toca, pues que la maqueta esté bien seca. Yo al menos la dejo un día completo desde que la pinto. Buena cinta para enmascarar, para que no se lleve siempre lo que es el trabajo de pintura y mucha, mucha, mucha paciencia. Qué esquema podéis buscar o podéis mirar. Yo me voy a fijar más o menos en este, pero después le voy a dar también un poco de un toque personal. Ustedes podéis hacer lo mismo. Incluso en internet podéis encontrar muchísimos tipos de esquemas, ya sea invernado o no. Y ahí, pues, podéis tener una buena fuente de inspiración. Esto quizá os parezca una tontería, pero echarme cuenta qué pasa. Caes en cuenta que lo que estáis tapando, digamos, es el color que se va a conservar. Que parece una tontería, pero, ojito. Una vez lo tenemos totalmente enmascarado, le vamos a meter un blanco lavable aerógrafo. Esta es una pintura que una vez que está seca, pues con un pincel húmedo en agua se puede desprender. Pero bueno, eso ya lo veremos. Os comento que la intensidad del blanco va a depender de las manos que le deis. Cuantas más manos le deis, más blanco quedará y menos se verá el color del fondo. Yo en este caso voy a dejarlo, digamos, un tono medio. Ni blanco del todo, ni gris. Una vez que lo tenemos seco, ya lo que nos queda es ir retirando la cinta con cuidado. No pega jalones, aunque esta cinta sale muy bien. Y aquí tenéis el resultado de cómo queda. Vamos a proceder de forma muy similar a cuando le damos el producto de chip. Cogemos un pincel, lo humedecemos en agua y le vamos dando. Lo que vamos a ir haciendo es humedeciendo la zona. Después podemos empezar a ir retirando pintura. Queremos secar un poco, pues le damos con un papel o con un bastoncillo. Queremos llevarnos más pintura, cogemos un pincel de celdadura. Eso sí, siempre que esté húmedo. Si no, lo que va a hacer es arañar. O puede, digamos, hasta que desconchar la pintura. Vamos humedeciendo y vamos retirando. ¿Cuánto? Pues esto ya es como quiera cada uno. Yo habrá zonas que le dé más, porque crea que hay más desgaste y zonas que le dé menos. O que yo prefiera que tenga más desgaste. Igualmente, después tenemos que meterle más waitering, digamos. Entonces, esa zona no va a quedar así. Pues por mi parte se acabó el desgaste. Y vamos a dejar unas horas para que seque. Y nos vamos a poner a pintar detalles como los cables de arrastre, herramientas. Los tubos cables también se pueden pintar ahora, se pueden oxidar ya. Turno de las calcas. Lo primero que vamos a hacer es dar una mano de barniz brillante a nuestra maqueta. Hay gente que se la da de forma localizada donde van las calcas o de forma general. Yo prefiero hacerlo de forma general e incidir un poquito donde va la calca. Porque esto después nos va a venir bien a la hora de proteger la maqueta, incluso a la hora del lavado para que corran bien. Damos unos minutos a que seque el barniz y mientras tanto cortamos las calcas y las metemos en agua. Que se vayan espojando. Cuando veis ya que se está separando del cartón, las que tenéis hidratándose, pues están listas ya para ponerlas. Así que la cogéis con un pincel por ejemplo, la pasáis a la parte donde queréis fijarla. Y ahora que está húmeda, se mueve perfectamente. Con cuidado, eso sí, no vaya ya a partirla. La posicionáis en su sitio. Y una vez que tenéis claro que se va a quedar ahí, pues hay un poquito de papel absorbente y con cuidado le retiráis el exceso de humedad que tiene. Ahora es el momento de aplicarle pues el líquido digamos fijador. Dejamos unos minutos que se seque y vamos a darle una mano de barniz satinado. Y con esto termina el proceso de poner las calcas. Aquí tenéis al pequeñín, que tiene buena pinta pero esto está pidiendo un poquito de sabrosura y se la vamos a dar. Vamos con el welterín. Lo primero será hacer un chipín a esponja. Hay que tener en cuenta que la maqueta es 1,72. Así que no colaros con un chipín digamos muy grande, muy extenso. Porque no va a quedar realista. Tiene que ser algo sutil. El primer color que utilizaremos será un gris más claro que el que tiene de color base. Una vez que tengáis el gris claro aplicado. Cogéis el color chipín o un color óxido oscuro, un marrón oscuro y lo mismo. Ahora os vais a donde ya la habéis dado con el gris claro y repasáis un poquito por encima. Esto como sabéis da el efecto pues como la cascarilla que salta de la pintura y tiene varias capas. Ahí lo estáis viendo. Esto queda... Es que queda criminal. Ya tenemos el chipín y lo siguiente que haremos será aplicar los lavados. En este caso voy a utilizar un lavado suciedad nave espacial. Lo iremos depositando por todos los huecos y las zonas que sobresalen. Ya sabéis como siempre. Yo os recomiendo hacerlo por partes. Por ejemplo, yo ahora me voy a centrar en lo que es la torreta. Lo aplico por todas las partes de la torreta. Lo dejo secar unos minutos. Y directamente después con un pincel humedecido en White Spirit pues voy retirando el exceso. Y así por toda la maqueta. Como podéis ver con el mismo sobrante del lavado que vamos retirando podemos crear chorreones de suciedad. Tan solo tenéis que coger un pincel de punta fina tirar esas líneas hacia abajo. Y al estar tan diluido no se ve que marca tanto pero os aseguro que ahí queda el efecto. Con esto estamos creando chorreones de suciedad. Estamos haciendo el lavado y a la misma vez es como si lo estuviésemos aplicando un filtro pero muy 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 diluido. Pues lo mismo que hemos hecho con la torreta vamos a hacer con el resto de la maqueta. En la zona donde se supone que se acumula más suciedad lo que tenemos que hacer es que el lavado sea más marcado. Vamos a cambiar de lavado y vamos a aplicar uno sepia a la zona de las rejillas de ventilación del motor. Esto va a simular grasa y combustible derramado y demás. A esta maqueta no pienso aplicarle pigmentos ni barro ni salpicaduras ni nada porque exactamente no sé dónde voy a integrarla digamos. Y poco más familia espero que os haya gustado el vídeo y aquí os dejo con el resultado final. ¡Hasta el próximo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!